Bueno, yo de los agradecimientos ya no voy a decir nada porque ¿qué más vamos a decir de toda la plantilla y de todos los que estamos aquí? Sobran las palabras. Lo que nos sobra es la lucha. Lo que nos sobra es el que estemos parados. Porque lo que nos quieren enviar es al paro. Eso es lo que quieren hacer. Con 230 familias. Y después, si solo nos creemos que solo me va a afectar a mí, afectará a toda la plantilla. A toda la plantilla. Ya lo han dicho los compañeros. Esto es un plan que tiene muy bien estitulado la empresa. Y concretamente ya no va a salir a más. Llegamos de aquí tres años que no traen nada. Nos estamos quedando hablando mal y claro con el culo a la ley. No pensemos que hoy se va a sacar Juan, Sergio o Carlos. Caeremos todos, como no vengan proyectos. Y los proyectos, la gente veterana y los menos veteranos, estamos todos en el saco. Todos y todas estamos en el saco de los despidos. No pensemos tirar ese balibra. Todos estamos mitidos ahí. Y ahí tenemos que estar todos unidos. Todas las representaciones sindicales ya las han visto esta mañana. Vamos a tirar a la movilización de la plantilla. A la huelga. A la huelga indefinida. Que se enteren que vamos a parar la fábrica. Ya vale que salgan camiones. Ya vale de producir y que nos puedan agobar. ¡Sí o no! ¡Sí! Lo dijimos, lo dijimos en el primer momento. Como nos quedemos quietos, pasarán como una pisonadora. Y le importan dos narices a nadie. Somos números, no somos nombres, no somos el niño, no somos Pedro. Somos números. Y como no nos movilizamos, nos van a destrozar. Y punto. Eso es lo que tenemos que hacer, movilizarnos. Porque si uno no plantilla que quieren despedir a 30 trabajadores, nos quedamos quietos, se nos van a reír. Y no hay más. Y el que no lo entienda, lo siento. Tenemos que movilizarlos. El lunes se planteará una huerta infinida. ¿Os parece bien, sí o no? ¡Sí! ¡Multipulismo! 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 Como bien lo han dicho los compañeros, todos estamos en riesgo. ¡Todos tenemos miedo! ¡Yo tengo miedo! ¡Pero el miedo se le tengo que traspasar al patrón, cojones! ¡Que tengan miedo yo de nosotros! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Si nos ven unidos y estamos unidos, conseguiremos algo! ¡Plantar cara por lo menos! ¡Y si no, la derrota será contundente! ¡Tenemos que luchar! ¡Huelga indefinida ya!